La pasta hecha a mano nunca fue tan fácil, por eso KitchenAid pensó en un rodillo para hacer espagueti. Nosotros vamos a hacer una carbonara y vamos a pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Bien, vámonos con esta receta de carbonara. Son 300 gramos de harina, media cucharadita de sal, dos piezas de huevo y tres yemas, dos cucharadas de agua. Para la salsa necesitamos dos cucharadas de aceite de oliva, 250 gramos de tocino, tres yemas, media cucharadita de pimienta y 150 gramos de queso parmesano rallado. Vamos a comenzar por la pasta, tenemos que ingresar tanto la harina, sal, las piezas de huevo, el agua y las yemas y lo tenemos que amasar perfectamente bien hasta poder tener una pasta bien homogénea. Una vez que lo tenemos necesitamos llevarlo a la mesa y compactarla un poco. Vamos a amasarla perfectamente bien con las manos y después lo tenemos que dejar reposar con un poco de papel film o plástico de cocina. Vamos a poner el rodillo de pastas de KitchenAid. Vamos a empezar por el rodillo que es firme. Vamos a comenzar a extender un poco nuestra masa con la mano, después con el rodillo y empezamos con el número uno. Siempre pongan un poco de harina en nuestro aditamento. Vamos a hacer las pasadas hasta empezar a tener una pasta bastante delgada. Siempre doblar las esquinas para que tengamos una pasta homogénea. Vamos a ir subiendo poco a poco los niveles de nuestro aditamento para poder tener en donde nosotros necesitamos la textura de nuestros espaguetis. Una vez que los tenemos cambiamos el aditamento a espagueti y ahora sí los empezamos a laminar. Poco a poco empezarán a salir estas líneas tan lindas de nuestro espagueti y dejamos reposar en una bandeja con un poco de harina. Ahora sí nos vamos con la salsa. Vamos a picar nuestro tocino con un poco de aceite en una sartén bien caliente que quede rico, crocante, sabroso. Una vez que lo tenemos entonces vamos a cocer nuestra pasta en agua caliente y con un poco de sal. Vamos a rallar nuestro queso parmesano, lo vamos a poner en un bowl y vamos a agregar un poco del agua de la cocción más las yemas de huevo. Mezclamos perfectamente bien nuestra salsa. Esto es lo que va a dar el toque, por favor no le pongan crema. En la sartén vamos a agregar nuestra pasta recién cocida con el tocino y después vamos a verter poco a poco nuestra salsa hasta que le demos ese sabor tan característico de la carbonara. Bajamos el fuego, servimos y ahora sí vamos a degustar esta increíble pasta con un poco de pimienta recién rallada, aceite de oliva y queso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!